Venga, vamos a ver este patrón, el DTO, que es el Data Transfer Object, el objeto de transferencia de datos. Bueno, vamos a ver que en la capa de presentación normalmente tenemos que presentar distintos datos que vienen de la capa de negocio. Evidentemente, en la capa de negocio vamos a ver que orientamos la organización de gestión de negocio a las entidades que están relacionadas con las bases de datos. Pero, ¿qué ocurre? Que una petición puede conllevar un resultado de diferentes entidades. Entonces, ¿qué ocurre? Que si accedemos a unidades de entidades más pequeñas, podemos tener mucho intercambio de datos entre el cliente y el servidor. Todo depende de la velocidad de la red. Puedes hacer muchas peticiones pequeñas hasta tú componer lo que necesitas. Pero muchas veces no lo más apropiado. Dicen, no, yo tengo que montar una página y tengo que tener información dispar. ¿Qué hacemos? Que agrupamos toda esa información en un objeto. Para que no sea la petición, me resuelvas todo y me lo des todo envuelto. Entonces, la idea es utilizar un DTO, que es una clase muy sencilla cuyo objetivo es agrupar datos nada más, para que no viaje. Y a mí, ¿qué me va a permitir cuando utilizo un framework? Yo lo agrupo en un DTO y el framework se le ha encargado de convertirlo en JSON para mandarlo al cliente. Entonces, un DTO, ¿qué es? Una agrupación de resultados. ¿Vale? Muy sencillo. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Que en mi respuesta del API-RES siempre van a ser DTOs. Entonces, la agrupación de yo me hace una petición, mi petición, evidentemente, si mi petición es una clase nativa, yo no hago un DTO para envolver un string. Directamente devuelvo un string. Si devuelvo un entero, devuelvo un integer. No voy a hacer un envolvente. ¿Una lista de enteros? Una lista de enteros la devuelvo directamente. Pues, si devuelvo el nombre de identificador, nombre y no sé qué, ya me los agrupo. ¿Vale? O devuelvo nativos, o lista de nativos, o lista de clases. Pero ya, cuando vuelves a una clase, agrupas. Y lo agrupas en un DTO. Quiero que viaje de API-RES al cliente. Y así el cliente, ¿qué hace? En Angular, o que sea el cliente, lo recibes en DTO, lo montas tú en el cliente y ya funcionas con él. ¿Vale? Ahora tenemos el siguiente patrón, que es el patrón DAO. ¿Vale? Que es el de objeto de acceso de datos. Este patrón es el que me va a gestionar cómo me comunico yo con las bases de datos, que es la capa de persistencia de datos. ¿Vale? Al final, yo tengo que tener una base de datos, normalmente, y bueno, pueden ser las relacionales, que son las más típicas, no SQL, puede ser un fichero, puede ser lo que tú quieras. Al final, necesito un sistema de persistencia de datos, lo que haya detrás. Nosotros, en mi ejemplo, vamos a utilizar normalmente MySQL, lo que tengo detrás. Aquí tienes el mismo problema. Es decir, entre las bases de datos que maneja un tipo de almacenamiento y mi capa de negocio, tiene que enviajar datos. Y voy a utilizar ese mismo concepto, que es el DTO. ¿Vale? Ese mismo concepto es cómo viajan los datos entre las bases de datos y yo, mi capa de negocio. Necesito un DTO. Pero, para no entrar en confusión, normalmente, a la base de datos le vamos a llamar entidad. Entonces, los objetos que agrupan los datos, que viajan entre la base de datos y la capa de negocio, le llamamos entidades. ¿Vale? Entidades. Pero, cuando lo veis por ahí, dices que es un DTO. Claro, que también es un DTO. Eso, al final, es un objeto de transferencia de datos. Pero, yo, si es que voy a llamar DTOs a los que viajamos del API o RES al cliente. Le voy a llamar DTOs. Y a esto le voy a llamar entidades. A mí también se llaman entidades. ¿Vale? Luego tengo los DAOs. ¿Qué son los DAOs? Son las clases que se encargan de la conversión. Porque yo, en base de datos, manejo tablas y manejo campos. En cambio, en Java, manejo clases y manejo objetos y atributos. Manejo conceptos distintos, aunque son muy similares. Entonces, ¿quién se encarga de coger una tabla y unos campos sueltos y convertirlo en objeto Java? Pues se encarga los DAOs. La capa de acceso de datos. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es su propósito? Primero, abstraer a la capa de negocio de la capa de persistencia. Intentar que la capa de persistencia y la capa de negocio las separamos. ¿Vale? Separarlas. Adapte al modelo de persistencia y al modelo de objetos. Es decir, yo Java que tengo un modelo de objetos relacionados. ¿Qué tengo en base de datos? Un modelo de tablas relacionadas. Que no es lo mismo. Las tablas que los objetos. No es lo mismo. ¿Vale? Entonces, esa conversión, ¿qué se la come? Se la come la capa de persistencia. ¿Vale? Que son los DAOs. Entonces, en definitiva, tengo una entidad. ¿Vale? De mi punto de vista, ¿yo qué manejo mi capa de negocio? Clases. Esta es mi entidad. La clase categoría. Que tiene un notificador, un nombre, una descripción. Y a lo mejor tiene un atributo que es volátil. Volátil, lo vamos a referenciar, que no queremos que tenga persistencia. ¿Vale? Este atributo. Pero yo, ¿qué ocurre? Que en mi base de datos que manejo, tablas. Si estamos hablando de modelo relacionado. Pues una tabla que tiene una clave primaria. ¿Vale? Que es obligatorio la tabla. Tenemos un nombre y una descripción. Volátil no aparece porque no es parte de esta tabla. ¿Vale? En la tabla que tengo, tengo registros. ¿No? Pues cada registro de la tabla que se va a convertir en un objeto de mi clase. Java. Entonces, veis que en Java que tengo clases y objetos. Y en la tabla tengo tablas con registros. ¿Vale? Pues a esto le voy a llamar entidad. En definitiva, es este envolvente de datos que tiene representación en base de datos. ¿Vale? La cinta es como tal, solo tienen los atributos, ¿no? Por eso no tienen, por ejemplo, el método. No. No tienen código. ¿El método? Los métodos solo aparecen en categoría. ¿Vale? Los métodos aparecen aquí. Aquí solamente tienen datos. ¿Lo veis? ¿Vale? Pero claro, la realidad no es que tengo entidades sueltas. Que tengo un mundo de entidades relacionadas. Esta es la realidad. ¿No? Por ejemplo, veis que tenemos aquí un usuario que tiene una categoría. Y una categoría que puede pertenecer a muchos usuarios. ¿Vale? Aquí la multiplicidad es fundamental. Si no, no sabremos convertir. No sabremos poner las adaptaciones apropiadas para hacerlo bien. Entonces, esto siempre con entidades fundamental la multiplicidad en ambos sentidos. ¿Vale? Luego, por ejemplo, aquí tenemos un usuario que tiene un conjunto de teléfonos. Mínimo uno. Y un teléfono puede pertenecer solo a un usuario. ¿Vale? Aquí, un usuario tiene una dirección. Y una dirección solo pertenece a un usuario. Aquí, un usuario tiene un conjunto de vehículos. Y un conjunto de vehículos pertenece a un conjunto de usuarios. Aunque esto lo voy a explicar. Luego no lo voy a permitir que utilicéis. ¿Eh? Porque las bidireccionales son muy difíciles de mantener. Esto es una relación bidireccional. ¿Ves que no tiene flecha? Si no tiene flecha, es que va en ambos sentidos. Pero al final, este tipo de relación es muy problemática. Son dependencias cíclicas y me dan muchos problemas. ¿Vale? Vamos a intentar siempre hacer estructuras en ángulo. ¿Lo veis? Vale, entonces, ¿qué es la capa dado? Bueno, repito. Los dados transforman los datos de modelo de presidencia al modelo de objetos. Es decir, va, coge mis relaciones de objetos que tengo en una capa de negocio y los convierte a, mediante SQL, si estamos trabajando con relacionales, a las bases de datos. Y se hace esa conversión. Se come, se comería de cierta manera, todo el aspecto de SQL. Para que mi capa de negocio no vea una línea de SQL. ¿Vale? Lo que ve mi capa de negocio es Java, puro Java. Al final, intentamos que las capas se aíslen. ¿Se acuerdan que os dije lo fundamental de una fachada? Cuando tú haces una fachada, en el momento que la haces, no puedes permitir que el cliente toque un servicio por detrás. Porque hemos hecho una capa para, prácticamente, romper las dependencias. Pues entonces, si hacemos esto bien, nunca deberías permitir que la capa de negocio toque cualquier aspecto de SQL. Por eso está detrás ya. ¿Vale? Entonces, normalmente, ¿qué va a existir? Un DAO por entidad. Es decir, si yo tengo una entidad que es usuario, tendría un gestor de usuarios. Es lo normal. Luego veremos que no hay casos que no. Pero lo normal es un DAO por entidad. ¿Vale? Luego, evidentemente, voy a tener muchos DAOs. Como voy a tener muchos DAOs, y puedo tener varias bases de datos, ¿en qué se va a basar el patrón de la factoría abstracta? Necesitaría una factoría para recuperar un conjunto de DAOs relacionados. Es decir, si yo detrás tengo montado un MongoDB, ¿qué tengo que hacer? Un conjunto de DAOs que me trajeron con MongoDB. ¿Vale? Entonces, ¿qué son los DAOs? Del punto de vista de cuando vimos el patrón, serían los productos. ¿Os acordáis del patrón? Tenía productos abstractos. Pues yo, a aplicar este patrón, este se va a convertir en mi producto abstracto, en mi DAO. ¿Vale? Y además, para que yo pueda acceder a la factoría, voy a utilizar la factoría con el patrón sin lento. Si no, no lo podría manejar. ¿Vale? Entonces, ¿cómo me queda? El patrón DAO queda así. Yo tengo mi factoría. Mi factoría que es sin lento. ¿Vale? Luego veremos que con los frameworks no haremos esto. Haremos inyección de dependencias, inmersión de control. Esto lo va a gestionar, esto me lo va a dar gratis, el framework. Y me lo da gratis y me lo va a inyectar cuando yo lo necesite. ¿Vale? Pero aquí lo vamos a hacer nosotros. Hacemos una factoría que es sin lento. Además, como esta factoría es abstracta, no puedo hacer new, porque estaría rompiendo un principio de solid. ¿Vale? Entonces, lo que tengo que hacer es un método get y set estáticos. ¿Vale? Ya tengo el set y el get estáticos. Y ahora, ¿qué necesito? Método get por cada producto. En mi caso, tengo mi ejemplo anterior. Fijaros que estamos haciendo este ejemplo. Tendríamos usuarios, teléfonos, categorías, direcciones y vehículos. ¿No? Pues lo normal sería, luego veremos qué caso cambia, pues un gestor de usuarios, gestor de vehículos, gestor de categorías, gestor de teléfonos y gestor de direcciones. ¿Vale? Lo normal. Entonces, mirad los nombres ahora. No los volváis locos, ¿eh? Vamos a llamarlos así. A la entidad se llama a user, al gestor, user dado. ¿Vale? Vamos a ser muy metódicos porque si no esto es un caos. ¿Lo veis? Entidad, vehículo. Gestor, vehículo dado. ¿Veis? Todo muy metódico. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que vamos a ver que lo normal es tener muchas cosas comunes entre todos los gestores. Hay cosas comunes. ¿Por qué? Porque al final, la función script, la de crear, leer, actualizar y borrar, es lo típico de cualquier entidad. Entonces, dice, vale, pues como hay cosas comunes, ¿qué hay que hacer? Crear un padre. ¿Vale? Una clase padre. En este caso son interfaces, ¿eh? Entonces tenemos los interfaces, que son los productos, y interfaz padre. Este hace las funciones básicas, las crud. ¿Lo veis? Crud. Y además, añadimos una genérica. En este caso yo he añadido algo para no complicarme la vida, que es, encuéntrame todo. En fin, no está paginado, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué ocurre? Como es genérico, lo hacemos parametrizado. Entonces, t representa el tipo de la entidad. Si estamos con un ser, pues será user. EID representa el tipo de la clave primaria. Siempre maneja, por eso, el sodom de dos tipos. Entidad y clave primaria. Por ejemplo, crear, ¿qué le pasó a la entidad de tipo T? Que es la entidad a la que fuera. Y te lo crea. ¿Vale? Leer, ¿qué le pasas? Un identificador de la clave primaria. Y te lo busca. Entonces, lo que es la función read, solo busca por clave primaria. Y te devuelve, ¿qué? El tipo de entidad. T, el que fuera. Luego, actualizar. Le paso a la entidad y te la actualiza. Borrar por ID. Le paso en ID, un identificador y te lo borra. ¿Vale? Y estas son mi clave. ¿Hay alternativas? Sí. Cada uno hace su genérico. No lo vamos a ver, locos. Otros, depende de donde vaya, le ponen otro nombre. Este es bastante utilizado, pero no todo el mundo utiliza la palabra genérica. ¿Vale? Entonces, nosotros vamos a utilizar genérico. Cuando vayamos a Spring, le pone otro nombre. O vais a otro RM, le pone otro nombre. Otro le llamamos genérico. Entonces, generitao, que es el padre de todos, y luego cada uno de ellos. Mala fábrica abstracta. ¿Lo veis? Luego, dice, vale, ahora voy a ver una implementación cualquiera. ¿Qué es esta? Es decir, teníamos mi factoría abstracta, mi interfaz genérico, y luego un interfaz por cada dado que yo vaya a hacer, cada producto. Voy a la implementación. Imaginaos que quiero hacer una implementación con JDBC. ¿Vale? Entonces, me crearía un paquete de JDBC, y empiezo a poner el nombre. Pero no tienes que hablar, digo, seguir esta metodología. Factoría. Dao, JDBC, factory. Siempre acabo la palabra factory, las factorías. Que reconozcamos que es una factoría. Y esta es la factoría que hereda de aquí, lo veis, e implementa. Y esta es la implementación concreta de JDBC. ¿Vale? Luego, fijaros, si tenemos un genérico, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer una implementación genérica. De Dao. Entonces, tendríamos, generic, Dao, JDBC. ¿Vale? Y este genérico de tipo T e ID. Y luego, cada interfaz, es decir, cada user Dao, que te necesito una clase que es user Dao, JDBC. Que fijaros que por una parte, implementa esta interfaz y a su vez, hereda del genérico. Mantiene la estructura. Es lioso, pero si sois metódicos, no te lias. ¿Cuál es la fábrica concreta? Hereda de la fábrica extracta. No he puesto los usos por no olvidarlo más. Fijaros que este hace un GetUserDao y devuelve un UserDao. Por lo tanto, este está usando este, 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 este y este. ¿Vale? Y este de aquí, ¿quién usa? Este, 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 este y este. Pero no quería liar más el esquema. ¿Lo veis? Entonces, por cada implementación, hacemos un paquete nuevo y hacemos esta estructura que es la implementación. ¿Vale? ¿Vale? Ya tengo que, ¿cómo funciona esto? ¿Qué tengo? Un mapa de entidades relacionadas. ¿Vale? Un mapa de entidades relacionadas que me pone una relación. Y repito, nosotros vamos a apostar por relaciones en la web. Las direccionales, yo explicaré cómo se hace el framework, explico cómo se hace, pero no las quiero usar porque me da mucho dolor de cabeza. Entonces, imaginaos que queremos gestionar una librería. Si queremos gestionar una librería, tendríamos, este es un ejemplo cualquiera, ¿no? Pues un libro que tiene un edificador y un ISBN. Además, un libro puede estar asociado a N temas. Y un tema puede estar asociado a N libros. ¿Vale? Luego, un libro tiene un conjunto de autores. Y un conjunto de autores pueden pertenecer a un conjunto de libros. ¿Vale? Pero siempre unidireccional. El que lleva la relación es de libro-autor. Autor a libro no hay relación. ¿Vale? Luego, un autor tiene un estilo. Y un estilo puede pertenecer a muchos autores. Y un autor tiene un contacto. Y el contacto solo pertenece a un autor. ¿Vale? ¿Lo veis? Bueno, pues esto hay que hacer siempre un ML. Tenéis que, cada vez que trabajáis con un ejemplo cualquiera, tenerlo delante físicamente. Delante. Porque para cualquier consulta, si no tienes claro este mapa, no sabes ni cómo hacer las preguntas. ¿Lo veis? Fundamental. Vale. ¿Qué hemos visto antes? El detalle se me ha olvidado, chicos, perdonad. ¿Qué hemos visto antes? Que yo aquí tengo una lectura solo por la clave primaria. Dice, ya, pero yo a veces hago búsquedas por parámetros. Es decir, búscame el coche con tal matrícula. ¿No? Que no es clave primaria. Fijaros, entonces, ¿qué hay que hacer? Las búsquedas que son exclusivas de un gestor, de una entidad, las bajamos a la entidad. Por lo tanto, ¿esto qué es? Buscar por nombre. ¿Nombre de qué? De usuario. Entonces, este busca por atributo nombre. No, lo estoy más arriba. Nombre, que no es una clave primaria. ¿Vale? Entonces, evidentemente, como el read solo busca por clave primaria, el resto de búsquedas las bajamos al usuario. ¿Que no tiene ninguna búsqueda especial? No ponéis nada. Que aquí hay otra. Buscar por ciudad y calle. Y lo bajamos a la interfaz, ¿eh? Entonces, ¿cómo lo montamos? Es el genérico, que son las funciones de club básicas, más alguna genérica que vamos a tener para todos y luego las específicas las vamos bajando a cada interfaz. Entonces, te montas tu estructura de búsquedas concretas para la búsqueda genérica que es el club. ¿Vale? Sí, si quieres que busquedas de un centro... ¿Vale? Lo podemos colocar donde quisieras. En fondo, esta búsqueda la he colocado aquí, pero físicamente la puedo colocar aquí. Técnicamente, a nivel gramatical, no hay nada que me lo impida. ¿Qué ocurre? Que, claro, si yo voy a buscar por nombre de usuario, ¿qué es lo normal donde lo busques? Es decir, cuando yo tengo 100 búsquedas, ¿dónde voy a localizar en mi mapa de código? Pues, vas al dado de usuario. ¿Vale? Cuando tú utilizas 3, dices, tengo un problema, ¿dónde lo coloco? Aquí, aquí, aquí. Entonces, se coloca por lo que retorna, no por lo que buscas. Entonces, la pregunta es, si tú buscas en 2, mi pregunta es, ¿qué retornas? ¿Vehículos o usuarios? Entonces, se coloca lo que retorna. Si yo busco por nombre, ¿qué retorna? Usuarios, lo coloco en usuarios. Si busco por vehículos, pero retorna un usuario, me lo pongo en usuarios. Así ya, es una regla que va a misa. ¿Dónde localizáis las búsquedas? Se depende de lo que retornes. Puede haber otra metodología de ordenamiento. Al final, es ponernos de acuerdo cómo ordenamos esto. Y esta suele ser muy utilizada, dependiendo del tipo que retorne. Porque como solo retornamos un elemento, no hay problemas. Y dices, ¿y si retornas una combinación? Pues ya, yo lo sacaría de aquí y lo llevaría a un servicio. No lo dejaría como un DAO. Lo llevaría a una capa superior. Los DAOs, para mí, manejan entidades y retornan gestores de entidades. Ya, cuando haces más complejas, lo llevaría como un servicio a la capa de datos. Pero no dejarían un DAO. ¿Pero puedes dejar un DAO? Lo puedo dejar. Al final, es como nos organizamos. Fíjate, es abierto de todos modos. Dramaticalmente, es abierto. ¿Vale? Nuestra filosofía es lo que retornes. Entonces, ahora volvemos a este ejemplo concreto, ¿no? ¿Lo habéis entendido? Uno, primero apostar por relaciones en árbol. Vale. Entonces, ahora me queda un problema. Es, ¿cómo mapeo yo esto en tablas? ¿Cómo se mapea? Vale, pues esto se llama ORM, que es el mapeo de objetos de la tabla reaccional. ¿Cómo voy a mapear esto? Y hay muchas soluciones. Y yo tengo que apostar una por otra. ¿Vale? Entonces, existen alternativas de mapeo. Yo tengo que ver cuál me interesa. Y muchas veces que haces apuestas por la claridad del software, apuestas por la ocupación de memoria, apuestas por la velocidad de acceso. Hay que apostar por algo. Son alternativas. ¿Yo qué tiendo a hacer? Siempre apuesto por la claridad del software. Me da igual la velocidad, me da igual el espacio. Solo bajo demanda, cuando, por ejemplo, lanzamos un test de estrés y yo noto que tengo un cuello de botella, esta petición tarda demasiado en un testeo de estrés. Voy a analizar lo que pasa y si veo que hay una petición que es una búsqueda lenta, me replanteo cambiarla por optimizar, pero bajo demanda. Nunca lo hago a priori. A priori, potencio la claridad del software, siempre, que es lo que para mí es más costoso. Porque lo otro muchas veces mete recursos y se soluciona ese problema. ¿Vale? Venga, vamos a hacer... Venga, seguimos con el mapeo objeto relacionado. ¿Vale? Le doy la siguiente, es decir, yo tengo unos objetos en Java, ¿vale? Unas clases en Java y hay que decidir cómo son las tablas que voy a tener en la base de datos. Esto también me lo va a dar el framework normalmente, ¿vale? Pero la decisión de cómo yo mapeo es mía, no del framework. El framework lo va a hacer por mí, pero yo tengo que decidir cómo quiero mapearlo. ¿Vale? Y es importante ver pros y contras de cada uno de ellos. ¿Eh? Vamos a empezar. Si tengo una clase sin relaciones, ¿vale? Es una clase sin que no tiene ningún tipo de relación, cosa rara, ¿no? Pero bueno, es evidente. Eso se va a traducir en una tabla. No hay alternativa. ¿Eh? Entonces, ¿qué puede ser? Evidentemente, en las tablas sí me va a obligar una clave primaria. ¿Vale? Una clave primaria. Yo tengo que decidir realmente esta clave primaria tendré que tener también en Java. ¿Vale? ¿Qué me permite? Que cuando no me interesa le podamos delegar. Es decir, hay una anotación que dice que la maneja el framework y yo me olvido. ¿Vale? Pero la necesito físicamente. también va a ocurrir que cada atributo de mi clase se va a convertir en una columna de la tabla. ¿Vale? La atributo se convierte en la columna. Si un atributo no quiero que tenga permanencia simplemente que no aparece. ¿Vale? Le he puesto aquí como que, bueno, que esto simula así en una tabla. ¿Vale? Pero repito que esto no es el ser normal. ¿Vale? Imaginamos y los tengo así organizado. Esto es unidireccional de 1 a 0,1. Es decir, tengo un usuario que podría tener de 0 a una dirección y una dirección pertenece a un solo usuario. ¿Lo veis? Entonces, en este caso tengo dos alternativas. Dos alternativas. Una es montar en una sola tabla todo el contenido. Es decir, tendríamos el id en la clave primaria, el nombre en la clave y luego le meto los atributos de la segunda clase. Entonces, ¿ves que meto ciudad y calle? Y lo meto en una sola tabla. ¿Lo veis? Es una decisión mía. A esto se le llama, esto sería lo que vamos a llamarle una entidad embebida. ¿Eh? Entidad embebida. Pues no me lo veis. Es que cojo y junto en una tabla las dos entidades. ¿Veis? Ventajas. Evidentemente, si yo accedo un solo acceso a la base de datos, recupero las dos entidades. ¿Eh? ¿Lo veis? Es rápido. Inconveniente. Como aquí tengo la relación 0-1, van a aparecer muchos null en la base de datos. Entonces, fijáis que aquí potencio la velocidad de acceso en, digamos, y el espacio lo pongo en segundo término. ¿Lo veis? ¿Vale? Eso sí, en Java yo manejo siempre objetos. Me da igual cómo se almacena en base de datos. Yo en Java manejaré dos objetos siempre. ¿Vale? Alternativa 2. Bueno, pues si tengo un usuario y 0-1 que es el mismo caso, solución 2, a guardarlo en dos tablas. En dos tablas. ¿Qué ocurre? Que si guardan dos tablas, obligatoriamente necesito la clave primaria, aunque la maneje el framework. Pero necesito clave primaria. Aquí. Yo paso que estas claves a veces no hago ni getes ni setes. Lo dejas en ID, la tienes que poner físicamente, pero ni hace ni getes ni setes. Te olvidas de ellas como si no existiera. ¿Vale? Pero la tengo que poner. Entonces, ¿qué me hace? Me creará dos tablas. Una, la tabla de usuario que tiene clave primaria, nombre y clave. Y luego tenemos la relación, una clave foránea que me apunta a la segunda tabla, que aquí sería address ID. ¿Vale? Y es una tabla que necesito clave primaria, ciudad y calle. ¿Vale? Claro, esto no es lo que estamos acostumbrados. Es decir, si sabéis, si habéis visto, ¿quién lleva la clave foránea? ¿La del cero o la del uno? La del cero. Es decir, que vosotros si lo hubierais hecho en base de datos, sin pensar en Java, hubierais hecho que éste lleva la clave foránea desde arriba. Lo hubierais hecho al revés, ¿verdad? Pero, ¿qué problema me encuentro yo con Java? Si hacéis eso, en esta relación la hacemos bidireccional. Bidireccional. ¿Vale? ¿Lo veis? Y dices, ya, pero mi pregunta es, ¿la quiero unidireccional o la quiero bidireccional? Si la quiero bidireccional, yo siglaría, como lo habéis dicho, luego vamos a ver esa solución. Pero si yo estoy diciendo que mi diseño es unidireccional, la base de datos no me va a cambiar mi diseño, ¿eh? ¿Veis el problema? Por lo tanto, aquí os voy a romper lo que os han dicho algunos profesores de base de datos. Es que siempre las reacciones están en cero. Dices, sí, vale, pero eso es cuando solo tengo la base de datos. Dices, ya, pero ahora tengo otro mundo que es el de Java. Y yo, para mí, lo más importante es mi diseño. No la efectividad de llevar la base de datos. Dices, pero es que esto es ineficaz, claro, por aquí tendré nuls. Es ineficaz. Pero mi pregunta es, ¿qué me interesa más? ¿Un diseño que yo entienda claro y proceso bien o hacer eficaz lo otro? ¿Entiende? Y luego dice, bueno, pero es que a mí en la memoria no me suele ser un problema. Hoy en día, el disco no suele ser mi problema normalmente. Otra cosa es que me dijeran, no, mira, es que tengo cinco, tengo 25 millones de usuarios. Vamos a ver. Entonces ahí, evidentemente, si tengo 25 millones de usuarios, manejo las cifras que voy a tener que pensar muy bien cómo hago las relaciones. ¿Entendéis? Vale, entonces me cambio mi mapa. Pero a priori, si yo dices, joder, es que a lo mejor manejo 15 usuarios de lo que me estás contando. Esto no tiene mayor consecuencia. ¿Vale? Por eso es, yo primero, oriéndole cosas a mi diseño, mi diseño de mi problema de software, de mi mapa de negocio, mi capa de negocio, y solo si a posterior encuentro una problemática que me dice, eh, es que tu diseño de mapeo, me está generando un espacio que no tengo. Tienes que optimizar. Bueno, pues entonces me replanteo las cosas. ¿Vale? Pero a mí, para mí importante es, yo tengo mi diseño de software y quiero hacer un mapeo de acuerdo a mi diseño de software y no quiero cambiar eso. Por lo tanto, tengo dos alternativas, o esta, o esta. Yo normalmente, en estos casos, apuesto más por esto. ¿Vale? Más óptima, aparece en nul, pero normalmente el espacio de memoria no es un problema hoy en día. Los teras se los dan bastante fáciles. ¿Vale? Venga, otro caso. Unidireccional, 0N, 0,1. Es decir, un usuario tiene 0,1 categorías. Y una categoría puede pertenecer a 0N usuarios. ¿Vale? Bueno, pues por tener 0N usuarios, no la puedo hacer en mi vida. ¿Veis el matiz? No se puede hacer en mi vida. ¿Vale? Por eso digo que tened muy clara la multiplicidad, porque te va a decidir mucho cuando hacemos los mapeos. Entonces, la única solución posible es esta de aquí. Tengo una tabla que, clave primaria, que es la ID, y aquí, mantengo la relación, la primera, el usuario mantiene la relación, que apuesta a una categoría que tiene su ID, nombre y descripción. ¿Vale? y no hay alternativa, se mapea así. Otro caso, unidireccional, 1, 0N, es decir, un usuario tiene 0N teléfonos, pero un teléfono solo puede pertenecer a un usuario. ¿Vale? Tengo dos alternativas, dos alternativas. Como solo pertenece a un usuario, me deja embeberlo, y puedo hacerlo embebido. ¿Vale? Entonces, pongo teléfonos, aquí. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que me va a almacenar un tren de bytes, un array de bytes. Yo no voy a ver, si yo cojo esta tabla y la miro por detrás, y haces un, ¿no? Con un comando de SQL para verla, ¿qué vas a ver aquí? Un conjunto de arrays, un array de bytes. Problema, si yo veo un array de bytes, no puedo ir por detrás a arreglar cosas. Porque claro, si veo un array de bytes, no puedo procesarlo yo con un anos SQL, porque no lo veo. Entonces, tendría que hacerme una especie de clase en Java que pudiera reconocerlo, reconvertirlo para poderlo arreglar. ¿Vale? Entonces, a veces hay gente que no le gusta o es incómodo que yo no tenga acceso a la base de datos por detrás para arreglar cosas. Porque siempre puede producir problemas. Muchas veces, tienes, cuando hay un log de un error, las bases de datos no quedan bien. Entonces, mandas un aviso y un operario mira la base de datos y se ha quedado bien, pero no lo mira desde el punto de vista de Java, sino va con la herramienta de SQL. Oye, esto ha quedado mal y tú lo arreglas. Ha quedado mal la arreglación y lo arreglas. ¿Vale? Lo que se llama arreglar problemas a posteriori de problemas de que ha habido de ejecución. ¿Vale? Hay empresas que se dedican a esto. Hay empresas que tienen 5 empleados que su trabajo es arreglar continuamente los partes de fallos de la base de datos. Que eso se hace. Ventaja, es decir, hacerlo rápido, pero luego si tuviera algún problema por detrás tengo un peor acceso, digamos. Pero es más compacto en su acceso al accedor de todo. Solución 2 es hacer 3 tablas. 3 tablas. ¿Vale? Es, tengo aquí el usuario, nombre y clave y nada más. Tengo aquí una tabla de los teléfonos y tengo una tabla que asocia la clave foránea de, digamos, este sería la clave primaria y este sería la clave foránea. Pues asocia ambos. ¿Lo veis? ¿Veis por qué la clave primaria es la teléfono ID? ¿Sabéis por qué? Exactamente. Porque como solo puede un teléfono, solo puede prevencionar un usuario y entonces necesito algo que no sea solamente una clave. Por eso aquí la clave foránea se suele poner en user ID en la clave foránea y el ID de phone es la clave primaria. Por eso puede haber uno. ¿Lo veis? Dos alternativas. Ventaja de esta que si por ejemplo en un momento dado hay un error de ejecución de la aplicación y tengo que ir por detrás yo veo bien la base de datos y la puedo arreglar con SQL puro. ¿Vale? De ventaja acceder y montar esto veis que hay que acceder a tabla user a tabla form y a esta tabla coger un conjunto y luego montarlo. Es más lento. Este se monta más rápido. Pero también es como todo es decir por eso luego se hace un test de estrés por eso a lo mejor esto se hace pocas veces o no es muy importante en los mil accesos que haces normalmente de uso de la base de datos esto se hace muy pocas veces bueno pues una vez que lo hagas tampoco vas a cambiar mucho la estructura. ¿Lo veis? Vale. Siguiente ejemplo. Este es bidireccional. ¿Vale? Lo bidireccional repito que vamos a entender no hacerlo pero lo voy a explicar para ver cómo sería. Es un usuario tiene una dirección y una dirección tiene un usuario y veis que aquí ese es el problema. Tengo un atributo en usuario que es dirección y un atributo en dirección que es usuario. Trabajar con esto es una redundancia y entonces al final me cuesta cada vez que taco uno un modifico uno tengo que mirar si el otro se ha sido aceptado. Entonces mantener esto coherente no es trivial. El ORM lo va a hacer bien. Esto está muy probado con los ORM y eso lo van a hacer bien. Pero mi pregunta no es el ORM si tú lo vas a hacer bien. Cada vez que tú toques algo si lo vas a mantener estable. En cualquier caso hay dos soluciones o lo haces otra vez como es un uno lo puedes hacer embebido o aquí sí que puedes elegir quién mantiene tiene dos alternativas o la relación lo normal que sería para mantener más estable la base de datos que es que la relación la mantiene la dirección. ¿Lo veis? Que es lo que estáis acostumbrados a ver. Pero claro con esto evidentemente aunque aquí tengas una sola dirección es verdad que el ORM me la monta bidireccional y lo monta bien. Pero también lo puedes mantener en la base de datos al revés que esto sí que yo no lo recomendaría ya. ¿Vale? Pero no recomiendo lo primero que la hagáis bidireccional. ¿Vale? Aquí otra bidireccional igual podéis tener dos alternativas y bueno no quiero insistir más porque como no quiero que lo hagáis no vamos a insistir más. Ese tampoco. Ese tampoco y se acaba. Entonces fijaros que se me simplifica cuando son bidireccionales tengo tres casos 0,1 este de aquí o este de aquí y no tengo más. Esa final es muy sencilla. ¿Vale? Aquí he puesto 1 estaría el caso que fuera 0,1 ¿lo veis? Si fuera 0,1 es este caso solamente tendría esta opción. ¿Vale? Para hacerlo embebido tiene que ser un 1 obligatoriamente. Bueno esto lo suyo es practicar practicar y practicar. Cuando has practicado muchas veces lo sacas. ¿Qué se trata del ejercicio? Vale cogerme este y tomar una decisión de mapeo. La decisión no la va a hacer el ORM por ti sino la tienes que hacer tú y tenerla muy clara. Lo que va a hacer el ORM es que según tu decisión te la va a hacer bien. Pero por eso hay que saber mapear porque tú solo tienes que decir el ORM el ORM no toma la decisión por ti. Entonces hay que saber mapear y entonces hay que saber cómo se te luce eso en tablas. ¿Vale? Bueno, pues coger este enunciado y hacerme vuestra solución de mapeo de todo este enunciado. ¿Vale? Vuestra solución de mapeo. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video.